en el ejercicio del sufragio, está garantizado y los resultados son perfectamente y cristalinamente se corresponden con ese voto emitido. Eso lo hacemos a través de las auditorías que se hacen antes durante el proceso electoral y después del proceso electoral. Nosotros en Venezuela auditamos la producción de las máquinas de votación, la misma máquina, el programa que va dentro de las máquinas, el software, los cuadernos de votación, el registro electoral, los medios de transmisión, es decir, no solamente lo hace el Consejo Nacional Electoral sino que lo hace en conjunto con las organizaciones políticas que participan en el evento, sus mejores técnicos se van mano a mano con el Consejo Nacional Electoral a hacer esas auditorías. Pero además de eso, son las ciudadanas y los ciudadanos en el momento de ejercer su derecho al sufragio cuando la máquina le da el comprobante del voto que puede hacer también su verificación ciudadana en el momento en que emite el sufragio, cuando le da el recibo de su voto. Y adicionalmente a eso, al cierre de cada proceso electoral, de cada mesa electoral, hacemos lo que llamamos la auditoría de cierre, que significa que auditamos para las elecciones pasadas que bajen hasta el 54% de las máquinas de votación, es decir, le damos una seguridad plena a cada una de las ciudadanas y los ciudadanos, electores, electores y organizaciones con fines políticos participando en el proceso plenas garantías de que la administración electoral es transparente y confiable y que esos resultados que estamos dando son el perfecto reflejo de la voluntad popular expresada a través del sufragio.